En la tarde de hoy se realizó el cierre de la gira nacional Una Vuelta por Nuestros Derechos de la obra La Cueva de los Monstruos de Joaquín Dondán en el marco del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. Al evento concurrieron niños de diferentes escuelas del interior del país, como Flores, Maldonado y Colonia, así como también de las escuelas de los barrios Cazavalle, Malvín Norte y Positos de Montevideo. Unicom charló con Luciana y Martín, funcionarios de Espacio Candy, acerca de la repercusión de esta obra. Nos pusimos en contacto inicialmente con el Ministerio de Educación y Cultura, que junto con el Ministerio del Interior financiaron esta gira que, bueno, llegó a los 19 departamentos, participaron más de 120 instituciones educativas, 9.600 personas. La respuesta que tuvimos por parte de los centros educativos y de la comunidad educativa en general fue muy muy buena en el sentido de que la obra, además de ser un producto artístico de calidad que estaba muy pensado, es una herramienta para trabajar todo el tema. Esta obra de teatro que estuvo en los 19 departamentos fue acompañado, por ejemplo, por la plataforma CREA de Plan Ceibal, donde se generó un espacio virtual de aprendizaje con recursos educativos digitales que ha permitido acompañar ese proceso de aprendizaje con las escuelas. A través de ese grupo de amigos que se presentan en el escenario, que los gurises pueden verlos desde otro lugar, queremos como romper esa idea de niño normal, que está muy instalada en las escuelas, de que los niños aprenden de determinada manera, juegan de determinada manera, son de determinada manera. De este proyecto formaron parte, además de Espacio Candy y el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación y Cultura, la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, la Secretaría de Inclusión de la Intendencia de Montevideo, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, INAU, PRONADIS y las diferentes intendencias departamentales.